Un conjunto de artículos que nos va a permitir mejorar el día a día de la gestión provincial. Estamos pidiendo la posibilidad de vender la cartera de créditos del IPB. Ustedes saben que el IPB otorga créditos y tiene un activo muy valioso, sin posibilidad de utilizarlo. La idea es que esos activos, que son las hipotecas, sobre todo las que se han entregado últimamente, que se han hecho en condiciones mucho más razonables que las anteriores, se puedan vender y con esa liquidez aportarla al Instituto Provincial de la Vivienda para que pueda acelerar su plan de viviendas, que durante este año es muy importante. Entre el último censo, que fue en 2022, y el censo de 2010, hubo cambios demográficos muy importantes en la provincia. También deben saber que gran parte de la coparticipación que la provincia envía a los municipios depende de la población, con lo cual estos cambios importantes en las tasas de crecimiento demográfico, creemos importante mitigar los efectos de esas tasas de crecimiento diferenciales. Digo mitigar porque van a seguir recibiendo más aquellos municipios que más crecieron y recibiendo menos aquellos que menos crecieron. Pero sí creemos que es importante equilibrar esa suma y mitigarla a través de este coeficiente de desarrollo o de equilibrio municipal. Gracias por ver el video.